bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos a una hora y 20 de la ciudad de valencia en esta provincia que queda a la costa norte de esta ciudad que se llama peñíscola es una parte turística muy singular más que todo porque acá tienen como una cultura griega que vamos a ver ahora más adelante en todo el paisaje que vamos a disfrutar en esta linda playa bueno y que podemos compartirlo tú y yo así que acompáñame a este nuevo vídeo y este nuevo día acá en valencia españa peñíscola es un municipio de la comunidad valenciana perteneciente a la provincia de castellón que cuenta con tan solo unos 8000 habitantes y es uno de los principales atractivos de la costa de azahar esta ciudad es dominada por el imponente castillo templario del papa luna que guarda entre sus muros más de 700 años de historia bueno ya vieron que pasamos por acá donde podrían disfrutar de gastronomía y poder ver este hermoso paisaje que está aquí mi espalda de la bella playa de acá de peñíscola y me estoy impresionando como que una de las primeras impresiones que yo veo es que la playa es bastante clara y se ve tranquila no es oleaje entonces es súper rico para poder bañarnos por supuesto que yo me voy a bañar y voy a probar esas lindas aguas de acá que podemos conseguir en peñíscola así que sigamos con este vídeo y con este viaje que está hermoso bañada por las aguas del Mediterráneo peñíscola posee un peñón a orilla del mar sobre el que se eleva el gran castillo templario y el casco antiguo esta ciudad tiene un aspecto medieval el cual fue inspiración para grandes productores de series y películas una de las series más famosas fue game of thron bueno aquí vamos caminando subiendo hacia esta castilla bueno y a los lados mientras vamos caminando hay artesanías aquí locales de la región donde te puedes llevar un recuerdito de acá de peñíscola que nos sigan viendo el vídeo y sigamos disfrutando de este hermoso día que lo estamos disfrutando tú y yo aquí en peñíscola y y y acá nos adentramos al casco antiguo de peñíscola te será muy difícil encontrar un casco antiguo más bello y único está formado por hermosas calles semi adoquinada que suben hasta el impresionante castillo en la parte más alta de la colina lo mejor que puedes hacer es caminar por estas hermosas y estrechas calles y que descubras todos sus secretos pensarás al instante en un típico pueblo griego ya que todas las casas tiendas y bares están pintados de azul y blanco por lo que guarda un sorprendente parecido a lugares como santorini o micono puedes encontrar muchas tiendas de artesanía tiendas de moda y souvenir además de pequeños bares y restaurantes con terrazas e increíbles vistas del mar mediterráneo como podemos ver a continuación en este restaurante maravilloso no 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 y su casco antiguo sin duda es una visita obligada en la comunidad valenciana. Disfrutarás de cada minuto que pases allí y de sus increíbles vistas. Por solo 5 euros puedes entrar al castillo de Peñícola, también llamado el castillo del Papa Luna. Este castillo fue creado en 1294 por los caballeros templarios sobre una antigua fortaleza morisca. Fue la sede de Papal donde se refugió el Papa Benedicto XIII o el Papa Luna durante unos años. El Papa Luna, una de las figuras hispánicas más universalmente conocidas y a la vez controvertidas, se trasladó en 1411 a Peñícola, convirtiendo su castillo en palacio y biblioteca pontífica. Bueno, uno entra aquí al castillo y tiene estas puertas que van a los diferentes sitios que hemos visitado durante este video. Y bueno, aquí afuera puedes ver las vistas del mar. Ahora vamos a subir un poco más arriba para ver qué nos conseguimos más allá. Además de toda la historia que podemos aprender en el castillo, también podemos admirar estas impresionantes vistas. Prácticamente una vista 360 de toda la ciudad de Peñícola. Sin duda alguna, esta es una de las cosas que tienes que hacer al venir a Peñícola, visitar su castillo, Papa Luna, y poder admirar las hermosas vistas. Bueno, acá llegamos a lo más alto del castillo y la cúspide de todo este lindo castillo. Y la verdad que el recorrido fue muy entretenido y me llamó mucho la atención que está todo bien conservado. O sea, pareciera que no fuese de aquella época, sino que lo hubiesen construido recién. Pero la verdad que fue espectacular. Bueno, como les venía diciendo, aquí se grabaron varias escenas de Game of Thrones. Una de las más peculiares fue de la sexta temporada, donde uno de los Lannisters se había conseguido acá en este castillo. Bueno, voy a ver si le consigo y le inserto unos videos acá, de ese momento en que grabaron acá esa escena de Game of Thrones. Y bueno, como grabaron esa escena, pueden ver muchos merchandising acá, en toda esta ciudad de Peñícola. Esa serie tan emblemática y tan famosa que tuvieron en la época. Bueno, seguimos recorriendo Peñícola. Vamos a seguir recorriendo toda esta linda ciudad y ver todo su paisaje maravilloso. Que si ven, me recuerda un poquito como aquellas edificaciones en Grés y todo, tiene un parecido. Entonces bueno, continuemos con este viaje. Durante el 2015, Peñícola se convirtió en Merén, la más septentrional e importante de las tres grandes ciudades-estados de Slaver Bay. Esta es la ciudad donde hay unos tres esclavos por cada hombre libre. Y la ciudad de Merén termina siendo tomada por Daenerys Targaryen para liberar a los esclavos con su desréxito. Bueno, ya casi terminamos el recorrido de este hermoso castillo. Y es sin duda mi castillo favorito de los muchos castillos que he visto hasta ahora. Y uno de los que tiene las mejores vistas. Y lo más importante, la historia detrás de este castillo está particularmente bien explicada y recreada. Entenderán todo sobre los caballeros templarios, cómo usaron y construyeron este castillo y la historia sobre el Papaluna. Venía al fondo de los jardines, pueden ver el castillo que era donde estábamos hace rato. Y bueno, le quería comentar que con los 5 euros que tú pagas, o sea, tú puedes entrar al castillo y también a estos jardines que están aquí abajo. Y una de las playas que podemos conseguir aquí en Peñícola es Playa Norte. Está compuesta por una arena fina y dorada, a la que se accede directamente desde el precioso y amplísimo paseo marítimo de Peñícola. Por la calidad de sus aguas y lo bien cuidada que está, esta Playa Norte le ha servido para estar situada dentro de las 10 mejores playas de España. Está bien bonita esta playa, estoy impresionado de las arenas blanquitas, mira cuál, hermosa, espectacular. Y bueno, aquí está el mar, el propio mar Mediterráneo, aquí en la playa de Peñícola. Y de verdad que se ve bueno, voy a ver si me he hecho un chapocito, vamos a decir, me animo. Ahora que estamos en Peñícola, nos vamos a meter en la playa, esto no se va a meter. ¡Uh! ¡Que empiece la destrucción! Ya, pero métete, Gabriel, métete a la playa, vamos. Vente, vente, vamos. Bueno, como nadie se va a meter, me voy a meter yo solo. Como siempre, siempre, yo siempre me voy a meter en su plasma. Vamos a ver qué tal es la playa. ¿Qué tan fría se iguala la de Chile? Bueno, es fría. Es fría, de verdad. Sí, es fría, son. Son parecidas a las de Chile. De verdad que son parecidas a las de Chile. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a este clima, a este mar, del mar Mediterráneo. ¿Pu'ánde va? Bueno, pero ahora nos vamos a lanzar. Pero, bueno, yo estoy caminando, estoy caminando acá y no, este, es bajito. Entonces, bueno, mientras voy como metiéndome, es más frío el agua. Pero sí, es agua, es agua fría, sin duda. Bueno, también ya se está como yendo el sol y está un poco más, más frío el clima porque antes estaba había más, había más sol y estaba más caliente. Metámonos junto al agua, vamos. Bueno, otro mar donde me metí, en el mar Mediterráneo. Esperemos, con el favor de Dios, que nos podamos bañar en todos los mares del mundo. Uno de los objetivos que tenemos que tener en este canal. Seguiríamos viajando, disfrutando de estos países hermosos. A diferencia de las playas en Chile, esta playa es como más salada. Y bueno, es fría, o sea, es muy fría, pero no tan helada. O sea, puedes disfrutar el agua sin problema. Dale, métete, métete, métete. Estamos frías. Sin pensarlo, sin pensarlo. Agua de puta. ¿Qué pasa ahí, Lee? Con el pete de climata. No, está rica, bueno, tienes que venir a hacer las de Chile para que veas lo que frío. Yo te he ganado así. ¿Te ve frío? No. ¿La siente fría? Métete, métete. ¡Wow, qué rico! Sin miedo. ¡Jajaja! Y sigo disfrutando este viaje por todo lo que he conocido nuevo y ahora, y más que nunca, ahora que estoy con mi familia. De verdad que no tiene precio todo este compartir. Y compartir toda esta experiencia con mi hermano fue lo más hermoso del mundo. Bueno, y acá de la playita, en el mar Mediterráneo, de esta hermosa ciudad de Peníscola, despido este video. Aquí nos bañamos junto con mi hermano primo, aquí casi que Gabriel, Damiano, mi hermano. Bueno, despedimos este nuevo video. Recuerda suscribirte a mi canal, dale un like si te gustó el video y coméntame qué te pareció este nuevo video. Bueno, nos vamos a seguir bañando. Dale, dale. Claro que sí, un poquito más. Porque están cagados fríos. Está frío, está frío, dice. Bueno, nos vemos en otro video, así que recuerda, dale like. Nos vemos. Chau. Vamos ahora a la hermosa Alicante, específicamente en Benidorm. Bueno, y aquí nos encontramos una de las playas de Benidorm. Esta particular, la cristalina del agua. Uno, dos, tres. Me llamo Iván. Hola, Iván. ¿Cómo se llama Iván? Ah, Iván. Hola, Iván. Antes de terminar, me lo voy a poner para ti. Bien, Iván. Ja, 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 ja.